Y ya regresamos aquí en este momento En COSNA Radio Tomando Café con Jorge Ángel Seguimos platicando con Juanito Que en este momento nos va a platicar Nos va a comentar un poco Acerca de sus proyectos Para su candidatura Nos estabas diciendo de hecho Que se juntaron sus firmas Te vas a decir como candidato independiente Por lo que entiendo Sí, voy independiente por Zapalapa Estamos trabajando, iba yo por la Ciudad de México Pero desgraciadamente no llegué No fueron aceptados Pero ya estamos por Zapalapa Estamos trabajando, la gente me está diciendo de maravilla Y la gente está muy molesta en Zapalapa Y en todas las partes Ahora en los del terremoto, el PRD y Morena Estuvieron vendiendo la pipa de agua Estaban en 15 mil pesos Hasta en 15 mil pesos Aprovechándose la necesidad de la gente La gente no tiene ni siquiera una cueta de agua Para el baño Menos para bañarse Entonces la gente tiene la necesidad A veces tienen que pagar la pipa de agua Y se han aprovechado Sí, de todas las necesidades de la gente Y Zapalapa La delegación más abandonada Es la que más presupuesto recibe La violencia La violencia que se da en Zapalapa De 5 a 10 muertos diarios A veces hasta más Se rebasan los 10 muertos Y Zapalapa La delegación más violenta Más peligrosa La que menos servicios tiene Llena de baches Las calles obscuras Este... No hay poda Está abandonada Y no de ahorita De siempre Cuando también le tocó Hacer una clara De pesos Que... Producto de la delegación Que el señor Andaba drogado y borracho Y todavía Mancera Lo premió Haciendo lo diputado federal Que el señor sigue Actualmente sigue como diputado Y ahora es en Morena Y siempre están encarados De robarse Todo el dinero De Zapalapa La delegación más abandonada Que nos mencionabas Este... Jesús Valencia Jesús Valencia Ex delegado de Zapalapa Aquí es Antes Hoy está Dion Anguiano Y antes de Dion Anguiano Tuvo Jesús Valencia Que ahorita Es diputado actual Diputado federal Y que lo... Lo hizo Y lo recomendó Este... El jefe de gobierno Mancera Después de que el señor Chocó carros De millón y medio De pesos Y que lo vimos Que el señor Andaba drogado Andaba borracho Y así lo premiaron Al señor Luego que lo hubieran castigado Cualquier hijo de ciudadano Si han tomado Tres, dos, tres copas Pues mínimo Lo mandan al torito Y si no le fincan responsabilidad Después de un accidente Pues al señor Lo premiaron Haciendo lo diputado federal Dentro del PRD Y ahora el señor Está en Morena Es la gente de Morena Ahí está El señor de las ligas También Ahí está la mafia De Marcelo Ebrard También Y muchos delincuentes más Que se juntan con López Obrador Que fíjate que Lo que tú mencionas Este... Me llama la atención Porque me ha tocado ver Que efectivamente Si hay gente Con aliento alcohólico En la calle Que va caminando Lo agarran como pretexto Para llevárselos Los agarran Y los asaltan Déjame decirte Que no nada más Se los llevan a guardar Sino literalmente Los asaltan Y los desvalijan La verdad es que es muy peligroso En la zona metropolitana Andar con aliento alcohólico Pero cuando vas manejando Y vas aliento alcohólico O cagar el alcoholímetro Claro Si no... Si rebasas el alcoholímetro Te vas al torito Claro Tienes que pagar una multa Y aparte Tu carro se va al corralón Aquí el señor Aparte que andaba borracho Y drogado Y que hubo daños A la nación Hubo daños A vías de comunicación Pues el señor Ni siquiera pisó el torito No pisó el torito Menos le afincaron responsabilidad Y el señor Lo hicieron Diputado Federal ¿Eh? Por... ¿Quién dio la orden? El señor Mancera Que es protector Y del vincuente Eh... Protector de los... Protector de los vincuentes Y asesino de los pobres ¿Por qué? Porque con su reglamento De tránsito Nos ha dado una torre A todos A todos A todos Las automutas Fantasmas Que ustedes lo han visto Que a veces no circula tu carro Y te llegó la multa Este... Esas reuniones Que sirven Para robar Y chingar al pueblo Nada más Lo he dicho públicamente Las arañas Que ahora Ya inventaron Ya aumentaron El horario Ya no es hasta las 8 Ahora es hasta la 1 de la mañana Y ya hasta el sábado también En varias delegaciones Y lo quieren hacer Iza Palapa Y no vamos a permitir Que en Iza Palapa Nos metan los parquímetros Ni las arañas Porque es un robo A los vecinos Es un robo a la gente Y es una violación Porque están Ya están Este... Perdón los señores Ya ni frente de tu casa Perdón Ni frente de tu casa Te vas a poder estacionar Están privatizando Las calles Las calles Que la concesión Dice que puedes transitar Libremente en ellas Ya ni frente de tu casa Te vas a poder estacionar Porque tienes que pagar La araña Tienes que pagar El parquímetro Y si no Te llegan Y te ponen el candado Tienes que pagar 790 pesos de multa Y si no Te llegan las gruas De Marcelo Ebrard Que son ya casi 2500 pesos de multa Pero deja de eso Te piden papeles El abuelito De mis abuelitos Te piden todo Para que no puedas Sacar tu carro Estén más días En el corralón Y pagues más de multa Si que no es fácil Déjame decirte Que pues este Si me ha tocado Ver gente Que más tarde En estacionar su auto Y que casi frente a ellos Pues les han puesto la araña No se Ajá perdón No se adelante Por favor No si te acuerdas Como dos o tres No tiene como Dos años más o menos En la casa de Zaragoza Y el río Churubusco Ahí Se fue una señora Con todo Bueno no se fue la señora Perdón Se fue la carrera La señora llevó su carrera Y se fue La carrera con todo Y el bebito Que el bebito falleció Eso fue en diciembre Del Dos mil Dieciséis Hacia el Dieciséis Y falleció La bebita Oye Ahí están las cámaras Y todo Nunca hicieron nada Lo vieron Nunca hicieron nada Por eso ellos Pero eso sí Llega un carro Se estaciona Tantita en la esquina Lo reportan Y llega la cura Y se lo llevan Sí Eso sí Para robar el gobierno De la Ciudad de México Muy bueno Pero para dar servicios No La ciudad está abandonada Y no habrá servicios La ciudad más peligrosa del mundo Con su doble No circula Las fotomultas Fantasmas La privatización De las calles Las arañas De Marcelo Ebrard Y de López Obrador Las brúes Donde ya se están cobrando Casi dos mil Tiencientos pesos de multa ¿Y qué pasiones en México? El aumento Al prioridad Del ochocientos por ciento El aumento Al agua Igual Del seiscientos por ciento Y En Zaparapa Que no haya agua Nos las están cobrando No tenemos Ese vital líquido No tenemos Ni para lavar el piso Y la poca agua Que cae Es agua apestosa Que huele a caño De veras ¿Cómo es posible Que Zaparapa Siempre es la decisión Más abandonada Y que siempre Es el botín de guerra Pero voy a llegar Juanito A trabajar en pro De toda esa gente hermosa Que lo necesita Y vamos a hacer El verdadero cambio Mira que me atrevo A hacer un pequeño comercial Este Lo bueno es que Espero que Josna No nos esté yendo Porque vamos a hacer Ese comercial De cuando Estuvimos en Ritmo Latino Hace algunos años Servidor allá En En Zaparapa Y efectivamente En Ritmo Latino Este Teníamos que contratar Quitas Para llenar nuestra cisterna Porque no nos subía El agua Hacia Ahí en el canal De De televisión Y cuando se nos acababa El agua En una casa En que me tuve Que quedar Hasta el día siguiente Trabajando con ellos Pues me Me tocó esto De que no teníamos agua En la noche Pero ni para Nuestros sanitarios Así Realmente la gente Está quejando En todo De Zaparapa Si yo recorrido La gente está quejando Del agua Se está quejando De inseguridad Se está quejando De las calles Abandonadas Los árboles Ahí que no les han Hecho poda Las baquetas Rotas La gente Que tuvo daños En el Tarremoto Que no les han pagado Ni cinco centavos Que perdieron sus cartas Cómo es posible Si los artistas Los empresarios Gente de otros países Donó dinero Y dónde es ese dinero Se perdió O se quedó En las manos De unos cuantos Funcionarios Pues ahí está Platícanos también Eso que tú estás mencionando Se me hace muy Muy grave Se nos ha dicho Muy poco De las casas dañadas En Iztapalapa Tenemos por supuesto Información Pues inclusive Por mi compañera De televisión Que me invitaba A participar con ella En tercer milenio Ajá Cuando fue lo del Sismo de septiembre Pues ella me decía Me quedé Sin Me quedé sin casa Ajá Me quedé sin casa Lo estaba diciendo ella Se cayó mi edificio En la Ciudad de México Algunas zonas Me refiero A las no tan populares Son aquellas Que les hemos dado Más discusión Pero en Iztapalapa Creo que hemos Mensado muy poco En los medios De comunicación Platícanos Sobre las casas dañadas En Iztapalapa Tenemos muchas casas dañadas Un promedio De unas 300 casas dañadas No es poco Hubo Dos edificios Que resultaron Muy dañados Por cierto Ahí por la avenida Fue el nombre Perdón Este Acá me tiraron Un edificio Porque está Súper dañado Que ponía en peligro A los vecinos Y en Iztapalapa Con varias delegaciones Resultó afectada Vamos a hacer la reconstrucción Con la gente Que tiene la necesidad Llega nuestra palapa Porque el gobierno De la Ciudad de México Ha dicho que les va a apoyar Pero hasta el momento La gente no recibe Ni un apoyo Que la gente Sigue viviendo En la miseria Sigue viviendo En las calles O muchos buscaron Acomodo con la familia Pero no estamos De apoyo ¿Cómo es posible Que ese dinero Que llegó Que donó la gente A los empresarios Los artistas Gente de otros países Y el apoyo De otros De otros presidentes Del mundo No lo han apoyado No lo han Lo han dado A la gente Que lo necesita La gente Que tiene necesidades Y que Se quedan En unas cuantas bolsas Lo puedo decir En unas cuantas manos En las manos De los funcionarios Porque la gente No recibe Nada de apoyo Pero ya no Juanito Vamos a trabajar Con esa gente Con esas necesidades Y vamos a ver En qué forma Los vamos a apoyar Como siempre lo hemos hecho Trabajando En pro de la gente Y por eso mismo He sido perseguido Porque Juanito Si se acerca a la gente Juanito siempre le da el apoyo Y que continuamos Aquí en el programa Tomando café con Jorge Ángel Mijangos En COSNA Radio No se vaya Quédese con nosotros Regresamos Después de este Pequeño corte Aquí estamos A sus órdenes No se vaya No se vaya